Vamos a disfrutar de los beneficios de youtuber Oye, es cierto, tienes un buen ping, ¿eh? Sí, sí, sí Eres de los... yo creo que es el único que va a cinco barritas Vale, ay, pero bueno, eh... Aquí sí, la gente es demasiado lube ¿Sí? Sí, lo mejor que puedes tener es hierro, así que... Tranquilo Ok, ya decía, yo me toco una caca de cosas Puedes encontrar también manzana en 8 en el centro Ya voy full hierro En serio Vale Vale Y ya llega el centro, ¿eh? Yo también, yo también, yo también Vamos a coger todo lo que está en el centro, ¿no? Yo contigo, Vale Vale Cuidado Súper fácil, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y este crack? No sé, está todo feliz, animado, pum, lo vale 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 La de noche, la de noche ¿En serio? Espera, yo no tengo, ya no tengo Coge caña No, no, no voy a utilizar caña, o sea, ni siquiera es necesario en esta parte Tiene su espada de diamante Eh, no tengo una chica de hierro, me siento contento Oh, ya ganamos esto, ¿eh? Hay una espada de hierro por ahí Solo queda este tipo ¡Cuidado! Solo queda este tipo, cuidado Construye tu o construye yo ¿Tienes enderpearl? Sí, tengo una, pero no la voy a utilizar, vamos a ir a construir Toma, 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 toma Ah, toma, toma, te voy a dar una sida, aquí debes utilizar todo Coge el casquito que te da El casquito Ese cas... ¡Oy! No, me había quedado con medio cora, que asqueroso, Dios GG Y... Concha, acabo de caer No, no, man Ya no importa Ya, 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 ya Veamos Qué bonito eso que diga youtuber ahí con los blancos y acá con esto, es súper bonito Hola, P... Causas ¿Qué se salió de parándolo hoy? Aquí, fumar... No, hablen P subnormal Ya, apúrate, metete otra De la venta, de la venta ¡Wooop! El ladrillo El ultima me carga la pan ahora Ah, la verdad que acá el mapa se va cargando poco a poco hoy no estamos juntos No estamos en mis cams No, dale barra hub pero es que es facilisimo si 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 cuando haces un click up si dale a barrahoo que mamon ya osea en barrahoo no es que me ha votado skywars osea lobby lobby principal ya estoy en el lobby de skywars vale metete metete tírate 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 ya tírate ya tírate ya bro nooo vale mira que tal se puede utilizar kit? se puede elegir kit? ehm si barra kits creo que jaja pues ya fue si si oye otra caña que mmm agarre un noob y le hice un clean up cuando hace un rato shit he tenido que hacer la de bloque pensé que te ibas a caer pensé que te ibas a caer ya me ibas a joder no? con lo de loot vale vale vente vente pero vente yo estoy yendo al centro donde lo das tu? a lol estaba yendo a matar al otro tío pero bueno vente vente construye construye ok cuidao eh cuidao 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 el mande ya te lo veo con ganas no voy a por esto y tu construye en cuenta vente veo que tiene arco bolir si ya se ni siquiera estoy construyendo puta ya van a llegar al centro eh vente construye construye te impulso saltas y te doy con la caña para que llegues porque el tipo no te pueda botar asi salta salta me dices y dame no me busques no shit bien vente lo baje vas atira lo he metele 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 tenes una espada diamante bolir metele loghe como el tregason GM no se viene a otro no nononononononononononononononono Steve el Steve el Steve el Steve uh que rico gggggggggggggg que ya tenia media enfute valen estrega estrega no tengo ni un solo bloque puta madre Tranquilo, Waldir no muere porque hace la del bloque profesional Que paso, hoy se te puede detener de Nuts, construye rápido Se me ha desaparecido la del bloque, eh Tienes una espada mejor que la de madera Puta, no, no me tengo Una, una chacón La fucking esto, eh La fucking cámara, la fucking cámara, la fucking Ah, me mato con esto Le hice strafe, eh, ¿lo matas ya? Si, le dio golpe, mudo Ah, gané en Pokeball Oye, tengo más seis, eh, puta que soy un profesional Aquí, aquí, aquí Es un cast ¿Lo ves? What the fuck? ¿Qué está botando con la boca? Ah, Waldir, estoy conmigo La tengo de andar play 40 men, 40 men, 40 men, 40 men Vamos al centro Lol, oye, si rompo el cofre No me sale ni mierda Ah, no, que loco No queda una pregunta, yo soy youtuber aquí Ya sé todo Oye, ¿qué hago? ¿Voy para tu isla? No sé, ya me voy al centro Si el colanderpale llega Shit Llegó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Waldir está morido Está en el lobby esperándose ¿Qué pasó? Traté de hacer un fastflash No Felipe Venieron por detrás Vamos a otro Ok, dice Rodrigo Canal Rodrigo Pepe Diversión Haciendo spawn de su canal, ¿eh? Claro, Pepe Claro, Pepe Para spawnear a la gente, ¿eh? Spawnear, dices Vale La verdad Acabo de decir la más estúpida Más grande del mundo Vale Ok, 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 ok Tengo una fucking espada de hierro Yo también ¿Te viendas conmigo? Estoy yendo contigo Vale, vale Un bloque para arriba Estoy contigo Yo ya no estoy contigo Estoy en otra isla Si tú vas para el otro lado Yo voy para esta Uh Estoy yendo para el centro Ok, voy contigo Cuidado, cuidado, cuidado Y ese chivo me esta contando Concha, concha, concha Concha, 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 concha Concha, me la había dejado La veo El levanta Puta, no te vas a hacer chabón El 20 Mira el pinche ese huevona El 20 Uh, llegó alguien, ¿eh? Llego alguien, llegó alguien, llegó alguien Llego alguien Cuidado, cuidado Me estoy spawneando, ¿eh? Lol, lol Eh, ese underpel era, mier Cuidado, cuidado Shit Shit, 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 shit Tienes botas y pantalón Alguien ha llegado, ¿eh? Tienes botas y casco No, no, no Estoy comiendo a ustedes Me han hecho mierdita A mí también, a mí también Hay una spaw de hierro por ahí Quedan cinco personas Uy, lo maté con flechas Vente, vente, vente Esto es cuando matas a alguien Salen fuegos artificiales Sí, sí, sí Muerto Eh, no, huele Me arrepio Y lo peor es que Lo peor es que bajó Me caguen Tengo seis puntos No, tiene la noche, tiene la noche, tiene la noche La noche, la noche La noche El cabrón, casi me mata No, no No, no No, fastidio Estoy morido Tendieron por detrás GG, GG Por detrás Tírate, 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 tírate A ver, ¿cuánto tengo? Yo tengo 423 LOL GG A ver, vamos a ver Oye, esto es el que te va mal a la otra Gente, me suicido Yo, si nos quedamos al final, te hago cleanup con el último que peleé Vale Vale Vente, vente, vente Eh, tú consigue Yo consigue por el lado Sí, sí, sí No, tú vente a por mí Yo, yo consigue por el lado Nada, mentira Mira este maricón, mira este maricón, mira este maricón Se va a comer la noche, se va a comer la noche El chivo, 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 el chivo Corre, corre, pero Corre Ya lo maté, ya O sea, lo he botado Vale Cuidado, Pe Salta y salta y te doy con la caña Quiero hacer eso Salta GG Uff Que Que buena Construye tu Se me acaba el vlog Hay que hacer el reto de la confianza ¿Tienes caña? ¿O no tienes? Si tengo una Amigo cuando yo salte me da No Venía un Encora Pero la caña no baja vida Si baja Me la has dado con golpe No con clic derecho Bueno No es Shenlong No es Shenlong Lo das ambiente Me pareció Shenlong La espalda Si 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 No lo he jugado Hacemos el reto de los esqueletos Chumbala Los emociono ¿Cómo es eso? Agarra la cabeza de esqueleto que está en tu isla Y póntela Y ahora no puedes usar Que hardcore este reto Este no lo vi venir Pero no puedes usar nada más O sea no puedes usar casco de hierro ni de cuero Solo puedes usar esta Esta escala Ya por eso te voy a quejar con eso Si Es de mucha menos armadura No Abso es un puto casco A lo mejor Si Pero puede ser Gerardo Cuidado Te veo a volver El tipo El tipo ni cuenta Ni sabe que estás yendo por el Tú sigue Si Ni cuenta Ni muere Estoy dando por la gente Dale por detrás Dale por detrás Dale por detrás Dale Tra 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 Me va a disparar a este coche Tranquilo Pero yo soy un esqueleto Tengo la mejor punta de la hostia La mayor esqueleto son malos Por ejemplo en el survival que entraste Espérate conmigo ¿Dumis? Mira Gualier tiene flechas Mira dispara al tipo que está allá ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Falta que no le veas Confío en ti Pero dale Bien Se cayó El perro No se cayó Vente conmigo rápido Y vamos a hacer más puente Gualier Gualier El tipo te va Se cree buenito Con su caña Ya está Está muerto ¿En serio? ¿Lo has matado? Si Es que estaba con su Pocky Cuidado Cuidado Que hay un tipo Que está disparando Gualier Dame unas Flechas El tipo está La WTF ¿Por qué tienen? Creo que si le ha gustado Las flechas Lo matamos Porque no tiene mucha rumora Que se diga Cómo me esquiva Cómo me esquiva Construye todo el centro Si quieres Ah no Hacia él Hacia él Hacia él LOL Es muy bueno O sea Es muy bueno Esquivando Otra vez tiene Ninebot Pero se mueve muy bien Para esquivar Cuidado Cuidado Sal Vamos a comer Vamos a comer ¿Tú también tienes Ninewatch? Sí Es el único que queda ¿No? Te lo comiste Ah no Cuidado 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 Que me la como Para que No me baje tanta vida Hay un hacha por ahí We Para No tengo pico Geránimo ¿Cómo que nos ha muerto? Valid Vente Vente Valid Valid Se ha quedado acá abajo El vehículo Ya estará Algo 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 Sigue Saca Saca Sala Lo ves Acá Eh Saca Toma Cucha Que puto Que eres No Me voy a votar No No Compañero Willy Ganó el tipo Digi